Hay un montón de gente preocupada por el tema de la vivienda. Pero es que el negocio está en qué pasa el fondo buitre. ¿Puede anular el contrato con Visocán? ¿Tú por qué no se está haciendo? Falta de información. ¿Y qué le sigo yo teniendo mi vivienda a mi nombre? No. No te oigo. No. ¿No te oigo? No. No y no. ¡Habla claro! Porque tienen mucha cara. Es decir, el gobierno tendría que pagar. El arrendador. Visocán. Uy. Nos acaba de pasar la policía, pero no es para nosotros. No, no. Menos mal. Yo pensé que ya... No como que es menos mal. A lo mejor que hubo la abogada. Si no viene y no detiene, no detienes tú. No, no, no. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un olvidero otra vez casi especial. Porque vamos a hablar con una mujer, aparte de valiente y preparada, con una temática muy, muy, muy de actualidad. Las viviendas, los desalojos, todo lo que tiene que ver con las viviendas. Ella es abogada, ejerces en Tenerife y tu nombre es Celia, pero si me vas a corregir ahora con todos los nombres que te han puesto, me acabas de decir antes de empezar, ¿no? Selenia. Selenia. Y el nombre habitual es Seli. Me suelen llamar Seli. Pues mira que bien. Clientes de toda la vida y amigos. ¿Cuánto llevas ejerciendo de abogada? 18 años. 18 años, pues si eres muy joven, ¿no? Tengo mis trucos y aparento más joven. No, no. Terminaste pronto la carrera, ¿eh? Sí, sí, terminé muy pronto. Terminé en 5 años y muy aplicada yo. Me alegro. Sí. Mira, hay un montón de gente preocupada por el tema de la vivienda. Podemos hablar del tema de la vivienda vacacional, que no está regulado todavía en Canarias. Podemos hablar de los desalojos, que son traumáticos. Podemos hablar de la ley de segunda oportunidad. Por donde tú quieras empezamos, porque es tan dramático el asunto, que hay un montón de gente preocupada por el tema de la vivienda. Y tú que estás metida en este jaleo desde el punto de vista jurídico, lo verás, y el drama lo verás, mucho más de cerca que nosotros y mucho más real todavía. Sí. Mira, Javier, lo vivo cada día. Y en el trabajo especialmente, sobre todo también con clientes del turno de oficio. Porque aparte de ejercer como abogado privado, pues estoy en el turno hace varios años. Y evidentemente, las asistencias jurídicas para personas que están en una situación vulnerable. ¿Qué ocurre? Que abordando esos tres temas, esos tres están relacionados. El tema de la vivienda está, como sabemos todos, con un problema muy grave en Canarias. O sea, no tenemos suelos, no tenemos inmuebles y la vivienda pública está como está. El otro día pude ver tu programa sobre Visocam y sobre las personas afectadas. Y la verdad que es dramático. Pero jurídicamente no se puede comprender. Te voy a poner un ejemplo, tú que sabes de esto de las leyes. Si yo te cedo el suelo, ¿vale? Para que tú construyas condicionado. Es decir, que tienes que hacer viviendas sociales. ¿No? Yo ayuntamiento te cedo el suelo. Tú construyes las viviendas sociales. El gobierno, me quiero decir, ¿no? Sí. El ayuntamiento te cede el suelo, el gobierno construye las viviendas. Y finalmente el gobierno se lo entrega a una empresa para que lo gestione. Y luego le cobran a los vecinos por todos lados. Le cobran hasta el IBIX cuando la propiedad no es suya. O sea, si un ayuntamiento quisiera, podría pedir la reversión de ese suelo o la indemnización si finalmente esas viviendas pasan a un fondo buitre, por ejemplo. Claro. Pero es que el negocio está en que pasa el fondo buitre. Sí, ya sé que el negocio está en el fondo buitre. Todos lo sabemos. Ahora hablamos de lo del fondo buitre. El negocio está en que pasa el fondo buitre. Evidentemente eso no va a suceder, porque hay otros intereses. Sí, claro. Pero vamos por la primera parte. Acabas de destrozar toda la historia. El negocio es ese. Vámonos ya, porque es la verdad. No, no, no. Tienes razón. No, porque hay más. Hay más. Sí, pero vamos a ver. Si yo te cedo el suelo, yo ayuntamiento te cedo el suelo a ti que eres el gobierno de Canarias, para que hagas las viviendas, las haces, se las entregas a una empresa como Bisocan, ¿vale? Y finalmente terminan esas viviendas en manos de fondos buitres. Vale, ¿yo ayuntamiento puedo pedir que ese suelo sea revertido? Exactamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un procedimiento jurídico? Exactamente. Tienes que hacer un procedimiento. Aparte de que hay distintos tipos de viviendas. Unas que son directamente cedidas por alquiler social y otras directamente que son aquellas que son adjudicadas. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer directamente es, hay personas que dentro de los contratos que tengan, que ya habrán finalizado la adjudicación, darles las viviendas a los propietarios, ¿de acuerdo? Y en otros casos donde el suelo sea realizado, incluso cede caso, voy a intentar no rozar mi secreto profesional porque he intervenido en situaciones donde ha estado usuario y Bisocan, ¿de acuerdo? Pueden, de alguna manera, anular esos contratos. Lo que no se puede hacer es llegar a la especulación que estamos viviendo. ¿Se puede anular el contrato con Bisocan? Sí, sí se puede. Pues sabes que hay un montón de gente, bueno, si viste el programa el otro día, desesperada en una situación tremendamente desesperada. Son contratos públicos. Y entonces, ¿por qué no se está haciendo? ¿Porque la gente no lo sabe? ¿Porque no tiene recursos? ¿Cuál quieres que es la causa? Quizás sea porque las administraciones no quieren estar en ello. Digo, es mi opinión. Yo también tengo la mía, pero aquí, yo también tengo la mía, pero lo que quiero es que hoy de la tuya, que digas tu opinión, tu opinión desde un punto de vista jurídico o de personas de ciudadanía. Mi opinión es que tenemos una empresa pública donde tenemos, lo voy a decir de una manera no técnica, tenemos una empresa pública que está conteniendo unos recursos económicos como si fuera tal cual empresa privada, vendiendo a las personas y a los consumidores, y en este caso los ciudadanos y afectados por estos contratos, una situación social que no existe como tal. Porque evidentemente las personas, ahora mismo, hay personas que están en situación que son una familia, con un niño, divorcios y demás, o incluso personas que no teniendo recursos económicos están haciendo esfuerzos por pagar ese alquiler. Incluso luego tienen que estar esforzados a renovar ayudas que no pueden renovar, incluso les retiran las ayudas. Y lo que hace esta empresa luego, literalmente, es presentar demandas de usados, que los jueces se ven obligados, como en el caso de Añaza, directamente a aceptar estas demandas, porque un juez se ve limitado a aceptar una demanda que se ha presentado si reúne, bueno en este caso el letrado de administración de justicia, si reúne una serie de requisitos la demanda. Vale, dicho de la manera más simple y no técnica para que pueda llegar a la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ayuntamientos, las administraciones y la comunidad autónoma, la Consejería de Vivienda tiene que tomar acción. Lo que no podemos seguir es que se sigan promoviendo estas situaciones, que sigan además comprando vivienda para que luego se alquile o que nunca se adjudique. Hay muchísimas personas que están pagando y no consiguen la adjudicación. Es más, yo he tenido asuntos en segunda oportunidad afectados por situaciones donde teníamos adjudicada la vivienda y teníamos serios problemas a la hora de establecer el concurso, porque teniendo esos derechos de adjudicación de vivienda que han pasado 30 años y no consigue el usuario conseguir la vivienda, ¿cómo planteaba el juez esa situación? Porque consideraba que eso es un bien. Hemos explicado ya en el anterior programa que la propiedad es en aquel momento en el que ya la administración pública ha recibido, si no de la totalidad, una gran parte del dinero que costó hacer la vivienda. Hay algunos casos que prácticamente ha recibido toda la totalidad. Y en algunos casos hasta cuatro veces más. ¿Por qué no se le entrega la vivienda a la gente? Voy a hablar en este caso particular del asunto que yo he llevado, sin entrar en lo que sería el secreto. Yo, directamente, mi experiencia como abogado ha sido un mutismo por parte de esta empresa. No hay una explicación. ¿Ilegalmente se puede hacer algo para, primero, qué se puede hacer? En cuanto a los usuarios, pueden ejecutar ese contrato. Lo pueden ejecutar. ¿Qué es ejecutar el contrato? ¿Denunciarlo? Sí, como denunciarlo, pero realmente es presentar una demanda por la que yo te obligo a ti a cumplir el contrato conmigo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, yo le digo al juez, mira, yo tengo un contrato contigo, ¿no? Tú y yo firmamos este año, yo he cumplido mi parte, yo he cumplido todas las cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, obliga a Visocan y, por ende, a la administración a que me entregue la vivienda. ¿Y esto por qué no se está haciendo? Falta de información. ¿De la gente, de los usuarios? Falta de información. Y ellos también han tenido abogados. En algunos casos ya han presentado denuncias y han ido a la fiscalía y al diputado del común y tal. Pero esto que estás contando es lo más fácil del mundo. Falta de información. Yo que he trabajado un tiempo en la administración pública, sé lo que me estás contando, pero a lo mejor la gente no lo entiende lo suficiente. Es decir, se hicieron un contrato entre la persona que se le adjudica una vivienda y Visocan. Como hay una de las partes que está incumpliendo ese contrato, porque una vez pasado un tiempo y habiendo pagado mi parte, usted me tiene que poner la vivienda a mi nombre. Correcto. Entonces, yo puedo demandar a Visocan en lo que tú me estás diciendo. Ahora, yo me quedo asombrado con esta respuesta, que no la he oído nunca. Y con el responsable, el subsidiario, el ayuntamiento en cuestión. ¿Por qué el ayuntamiento? El ayuntamiento en cuestión, porque bueno, hay vivienda, bueno, o la comunidad autónoma. Dependiendo de cómo sea el contrato. Claro, claro. Es que has abierto una puerta tremenda. Deberíamos hacer un programa con las afectadas, por ejemplo, del otro día y tú, para que te hicieran todo este tipo de preguntas. Bueno, eso es lo que tú quieras. Hombre, claro, lo que yo quiera, no. Lo que a mí me gustaría, pero depende de ustedes. Pero es que has abierto una puerta a un montón de historias. Lo que no entiendo es por qué no se ha hecho hasta el día de hoy. No lo sé. No lo sé. Yo te digo, yo tengo un caso cercano. El año pasado nos pasó... Yo trabajo con algunos agentes inmobiliarios, porque a veces me ocurre, ¿no? De por temas de concursos y demás, necesito pues a estos agentes y aparte a algunos que son prácticamente amigos. Y me ocurrió con un caso en el que realmente no había una explicación para que esto se pusiera a nombre de esta persona. O sea, nos tocó meses, meses y negociaciones con la citada empresa. Yo creo que hay un problema, Javier, de miedo en Canarias. Y digo, no solo en este tema de vivienda, a nivel general, de miedo a la litigiosidad. O sea, la gente... A pelear con la administración. Exactamente. La administración siempre gana. Sí. Y la gente no va al abogado porque cree que le va a cobrar mucho dinero o que el abogado está comprado o que el abogado... A ver, los hay, los, ¿eh? Sí, claro. Sí, no lo voy a negar. O sea, en todas las profesiones hay de todo, pero es que... Pero no la mayoría. No la mayoría. Existimos una gran mayoría muy involucrados con nuestra profesión, con ejercer el Estado de Derecho. ¿Y qué consigo yo teniendo mi vivienda a mi nombre? Hombre, consigues muchísimas cosas. Evidentemente, en primer lugar, la estabilidad personal que esa persona puede adquirir. Podrá luego venderla, podrá luego hipotecarla, ofrecerla como garantía un crédito en el caso de que necesite una financiación o una liquidez y, aparte, poder dejarla a sus hijos. Evidentemente, ha pagado por ella. Ha pagado. Da igual si tiene una característica o una perspectiva social o bien una perspectiva privada. Pero, claro, si no se entrega la vivienda porque se siguen recibiendo cantidades por ella. ¿Es legal cobrarle a unas personas que no son propietarios de la vivienda el IBI? No. No te oigo. No. No te oigo. No. No y no. No. Es que quiero que lo repiten mil veces. Y todos lo sabemos. No, lo voy a repetir mil veces. O sea, es que no es legal. El problema está en que venimos de una antigua ley de arrendamientos urbanos que decía que, unido a las propias normas del Código Civil, que determinan que tú puedas pactar entre las partes todo aquello, lo que hemos dicho siempre, todo lo que aguanta el papel. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se ha pactado, se le ha imputado directamente a los usuarios o a los consumidores, en este caso, a las personas que han querido adquirir estas viviendas, vendiéndoles el hecho de que, como usan la vivienda, tienen que pagar ese impuesto. El impuesto del IBI de naturaleza urbana solo es para el que es propietario. De hecho, la nueva ley de vivienda, no quiero entrar así muy técnica, pero la nueva ley de vivienda ya tiene explícitamente en su articulado que está prohibido ese pacto. Entonces, sí, explícitamente está prohibido ese pacto. La ley de vivienda prohíbe ese pacto, no el hecho, sino el pacto. El pacto. Si se prohíbe el pacto, yo no sé por qué siguen habiendo contratos. Si que era ilegal, pero que además la ley ha ido más allá ahora y ha puesto que está prohibido incluso hacer el pacto. Claro, fíjate que antes no era ilegal, estaba fuera. Claro, si no soy el propietario, ¿qué tengo yo que pagarlo? Era una laguna. Claro. Entonces, se incorporó y se incorporó para que no se pueda hacer. Entonces, si se incorporó para que no se pueda hacer, yo me sigo basando en que hay un contrato antiguo y que no se rige por la nueva ley para seguir corrando. Pero en el contrato no pones que tú tienes que pagar el IBI. Lo sé. Claro. Ni tampoco tienes por qué pagar la basura. Lo sé. No he visto todos los contratos, no puedo afirmarlos. No, pero la inmensa mayoría de las administraciones públicas. Pero algunos que he visto, sí, he visto algunos nuevos recientes que sí lo incluye. Lo nuevo, pero lo antiguo no lo incluía. No, no lo incluía. Tengo yo que pagártelo. No lo incluí, no tengo por qué pagártelo. Mira, y la reforma del edificio en cuestión, ¿por qué tengo yo que pagarla si no es dentro de donde yo estoy viviendo? Si yo no he deteriorado mi espacio habitacional. Si no es la fachada de Algaraz, es la escalera. ¿Por qué tengo yo que pagar? Porque... ¡Habla claro! Porque tienen mucha cara. Porque esto es un negocio. Yo lo digo abiertamente. O sea, no me parece proporcionado el hecho de que las reformas, las derramas, todo eso sabemos que tiene que ver con la propiedad horizontal. Vamos a poner un ejemplo claro. Para que la gente lo pueda entender. Si un edificio, la comunidad es la que se encarga de pagar eso, ¿de acuerdo? ¿De las viviendas sociales? De las viviendas sociales no, digo de un edificio privado, porque las viviendas sociales lo tienen que pagar, no lo paga el propietario, porque en este caso lo tiene que pagar el propietario, porque esas viviendas están en una situación de alquiler, no están en una situación de propiedad. Es decir, el gobierno tendría que pagar. ¿El arrendador? Bisocán. Pero, además de todo esto, lo tienes que añadir si la división horizontal no está realizada. Como en muchos casos sucede. ¿Con Bisocán? Sí. ¿Qué sucede? Pues nada, que realmente están repercutiendo abonos sobre una vivienda que al final ni está definida, ni está dividida, ni que creo yo que tardará muchísimo en entregarse o que no se entregue nunca y itinere, estas personas seguirán abonando cuotas para poder vivir en un espacio. Madre de Dios. Recordemos, Javier. Es la primera vez que alguien en televisión habla tan claro como tú y dice las cosas que estás diciendo que pone la ley. Porque hasta el momento hay un montón de gente engañada que ha estado pagando, que no tiene la división horizontal la mayoría de esos edificios, que pagan la basura, que pagan el IBI. Y te lo pongo más grave todavía, para meterte la puñita. Yo recaudo el IBI, yo soy Bisocán, recaudo el IBI que no debería, pero lo recaudo, lo cobro y luego no se lo pago al ayuntamiento. Bueno, eso ya no sé cuántos casos habrá, porque no lo puedo señalar, pero eso ya tiene un nombre y va por otro lado el derecho. Más penal que civil, más penal que administrativo. Es que me quedo sin palabras. No sé si dejamos la entrevista aquí y seguimos, pero es que ha sido tan clara de lo que está pasando. Yo creo que sería claro cualquier abogado o cualquier persona que sea operador jurídico. Si yo cedo, vamos a poner ejemplos, ¿no? Yo soy el ayuntamiento, te he cedido el suelo, a ti que eres el gobierno de Canarias, has hecho la vivienda y luego llega por el motivo de que han cambiado las circunstancias económicas y de la familia y los quiere desalojar. ¿Yo ayuntamiento puedo evitarlo? Hombre, claro que sí. ¿Por? Bueno, cuando se hace un desalojo, desahucio, un procedimiento, se tiene que hacer por servicios sociales un informe de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? O sea, ahí se recaban todos los datos de la vida de esa persona, profesionales, situaciones familiares anteriores, por qué ha llegado a la situación y por qué está en esa vivienda y por qué, por lo que sea el desalojo, ya sea porque sea un desalojo, porque no es titular de la vivienda, porque una ocupación o porque, bueno, de vino con una ejecución hipotecaria o de vino con un alquiler social, en este caso, que no ha podido pagar, porque a lo mejor es que no tiene ingresos. Evidentemente, el ayuntamiento puede solicitar la paralización, porque en los informes de vulnerabilidad consiguen suspender estos lanzamientos. ¿Los ayuntamientos pueden paralizar tanto las edificaciones públicas? Yo no utilizaría ese término. Utilizan, tienen un informe con el que consiguen, es el juez el que paraliza, partimos ese concepto claro. Es el juez el que directamente no paraliza, suspende, sería el término correcto, ¿no? Pero bueno, sí, entonces, pero vamos a decirlo, que no paralizaría, interviene en esa paralización, en esa suspensión, el hecho de tener un informe técnico que aporte la situación vulnerable de esa persona, o sea, o de su situación familiar. En muchos casos se está desalojando a gente y los ayuntamientos no están aportando ni haciendo una actividad proactiva para intentar poner remedio a eso, porque no hacen el informe. Es posible. O a veces, muchísimas veces, lo que está ocurriendo es que el informe llega muy tarde, los jueces o los juzgados se ven obligados de alguna manera a cumplir la ley, suspenden por seis meses, suspenden por tres meses, y a veces depende un poco del informe. Los informes a veces son muy positivos. Yo tengo gente en casas donde los informes han sido positivos y otras veces el cliente o el asistido, en este caso, me dice, no, pero es que yo he ido al asistente, cuando no está ella, me atiende otra, y al final el informe, ellos tienen un mes para aportarlo, o quince días, lo aportan, y el informe no detalla todas las circunstancias que tiene. Entonces, ¿y si yo me fuera un notario en ese momento y levantara un acta? Claro, pero la cuestión es, ¿esa persona tiene dinero para levantar un acta? Bueno, las asociaciones y los colectivos y las entidades sí pueden tener, entonces podría ser una fórmula de ayudar a esta gente, que no está pasando una situación mal, y dice, oye, pues vamos a un notario, levantamos acta de esta situación de vulnerabilidad, dado que el ayuntamiento no ha emitido el informe, y lo aportamos al juzgado, ¿podría ser? Podría ser. La cuestión, de todas maneras, el informe de vulnerabilidad es absolutamente obligatorio. Sí, pero si el ayuntamiento te alargas a drede. Claro, el problema está en que, además hablo porque me ha pasado con algún caso, le he llevado todo, le he llevado todo y no entiendo por qué el informe sigue siendo negativo. No sé si es cuestión de, a veces, pues de simpatías o de jadez, no sé, porque ya sería entrar en otro tema, es cómo trabajan en ciertas administraciones ciertas personas. Qué fuerte, ¿no? Sí. Pero en la vida. Pero es todo en general. Pero yo te pongo un ejemplo, vamos a ver. Un edificio que es propiedad, vamos a suponer, de Bisocán. Esto es un supuesto, que es propiedad de Bisocán. El suelo fue cedido por el ayuntamiento, para las viviendas sociales. Y llega Bisocán y te quiere quitar la vivienda, te quiere echar de la vivienda. ¿El ayuntamiento se puede quedar quieto? ¿Tiene alguna posibilidad, dado que se dio el suelo para ese objetivo de decir, no, estas personas no se pueden echar de esta vivienda? A ver, solo tiene desde esta perspectiva social que te he comentado. Solo. De acuerdo. Y también puede ejecutar ese contrato. Sin el contrato, estoy recordando un caso... En la cesión del suelo. Sí, en la cesión del suelo. Si yo te cedo el suelo a ti, para que tú ejecutes las viviendas, las hagas, y en este caso se las entregues a los usuarios, evidentemente el ayuntamiento también podría, de acuerdo, solicitar el cumplimiento... Uy. Nos acaba de pasar la policía, pero no es para nosotros. No, no, menos mal. Yo pensé que ya... No, ¿cómo que es menos mal? Te lo mejor que con la abogada, si no viene y no detienes, no detienes tú. Esto... Que el ayuntamiento del fondo puede decir, oiga, yo le he cedido el suelo condicionado. Claro, un cumplimiento... Y usted está incumpliendo la condición de esta cesión del suelo. Es que tenemos que diferenciar de las que ya compró propiamente la empresa. Sí, sí. Las usodichas. Sí. Y de las que aquellas que ha cedido donde ha cedido, evidentemente también hay un incumplimiento contractual propio de el... Que los ayuntamientos podrían ejercer una actividad más en defensa de los ciudadanos, si no lo hacen es porque no quieren. El artículo... Tienen herramientas. Claro. El artículo 47 de la Constitución Española detalla... ¿Qué artículo? 47. La gente no se lo ha leído. Vamos a tener que ponerlo en la pantalla aquí debajo. Sí, ponlo. Vale, es que tú podrías poner el artículo 47 de la Constitución Española aquí debajo. Detalla que tenemos derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos promoverán eso, impidiendo además la especulación. Qué fuerte, ¿verdad? Yo creo que ya con ese artículo... Ese artículo no lo cumple ninguna administración pública. No. Tanto que se hablan de la Constitución, soy defensor de la Constitución, defiende cuando tú quieras, porque ese artículo 47 no lo hace nadie. Nadie está en ser proactivo en defender este artículo de la Constitución, en hacerlo cumplir. Y empezando por la política. Sí, sí, claro, me refiero a la política. Yo creo que ese artículo solo se ve en escritos de abogados que luchamos por mantener a nuestros clientes en sus viviendas y recordarles a, en este caso, un juzgador, que no tenemos que recordarle nada porque aplican muy bien el derecho, pero también es lo que te decía antes, o sea, al final también un juzgador se ve en... Pero la ley no está por arriba de la Constitución. No, claro que no. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero también te digo, si una demanda encaja en una situación procesal, un juzgador no se ve, se ve irremediablemente, a fallar en función de los requisitos de ese escrito. Pero bueno, yo te digo, esto es más técnico. Y este juzgador no podría hacer un planteamiento de inconstitucionalidad por muchas causas en el que dice, oiga, el artículo 47 dice esto y aquí quieren echar a las personas de una vivienda digna, no tienen otra vivienda donde ir, no tienen donde irse. Claro, pero en este caso... Por tanto, si no hay alternativa, no es proactivo. Se está fomentando la especulación que lo prohíbe la Constitución y, en consecuencia, apliquemos esto. Y se oficia... Algún juez ha planteado un recurso de inconstitucionalidad de todas las demandas que se han planteado. Dicen, oiga, lo digo esto porque es como están hablando todo el día de la amnistía. Ahora los jueces se van a pedir y van... Pues venga, empecemos por las viviendas. Pidan usted una aclaración sobre este asunto del Tribunal Constitucional. Porque te echan de tu vivienda y no te dan una alternativa. No, no hay alternativa. Y fomentan la especulación. Y sobre todo cuando se lo dan a un fondo buitre, ¿no? O sea, entonces, esto no tiene sentido. Claro, pero es que la implicación viene desde quien legisla. Sí, sí. Empezamos por ahí. O sea, es la cúspide de la pirámide. Si quien legisla, legisla, si me lo permites, a hachazo. Porque la nueva ley de vivienda no ha venido a proteger nada. Ha venido a ser más partícipe de la especulación, aun que existe. ¿No te gusta la nueva ley de vivienda? Es un fracaso, absoluto. ¿Y qué hay que hacer? Es un fracaso. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Evidentemente yo no tengo la solución completa, pero sí sé que algunas de las soluciones que he visto por parte de otros partidos políticos, como lo de que van a incentivar, van a impedir que el extranjero compre vivienda y que se incentive la vivienda para personas hasta 35 años, no. Hay muchísimas personas que son mayores de 35 años, Javier, y están en una situación absolutamente precaria, ¿sabes? Ayuntamiento, la consejería de vivienda no hace nada. Que Canarias tiene la competencia de vivienda, como muchas comunidades, en exclusiva. Lo que se pueda legislar a nivel nacional está cogido casi con pinzas. O sea, si no legirlas aquí, no hay nada que rascar. Exactamente, pero aparte la ley nacional tampoco puede ayudar. Y además algunos han planteado recursos de inconstitucionalidad a esa propia ley, con lo cual te metes en un jaleo un poco complejo. Es un sinsentido. Mira, explícame qué es la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es... Esta sí te gusta, ¿no? Sí, me divierte. Ah, te divierte. Me divierte, no, es mi especialidad, vale. Por eso creo que es la parte del derecho que más me gusta. O sea, es una parte del derecho mercantil y consigue que a las personas que están o más vulnerables, y con ello digo incluso empresarios que están en una situación vulnerable, o sea, tenemos que ser conscientes de ello. No solo se trata de personas que están con pocos recursos, sino personas que, de alguna manera, perdieron su patrimonio. Pero hay un montón de empresarios que se han quedado en la auténtica miseria. Absoluta. Y eran buenos empresarios. Sí. Pero lo han perdido todo, por circunstancias de la vida, ¿no? Y la Hacienda y Seguridad Social han venido a contribuir a ese empobrecimiento del empresario, ¿no? Y la pérdida, además, que tenemos en cuanto a tener a pérdida de empresas en Canarias, o promotores de la economía en Canarias. O sea, personas... Yo tengo clientes que están abocados a... Se vieron abocados a buscar un trabajo por cuenta ajena, donde además ganaran menos del SMI para no resultar embargados, porque no les perdonan siendo Seguridad Social. Personas que ya están en edad de jubilar... Pero vamos con la ley de segunda oportunidad, ¿cómo tal? Enfocados, sí. Entonces, la ley de segunda oportunidad es un mecanismo que te permite cancelar tus deudas. ¿Cómo? Pues... ¿Tú tengo una deuda como un contigo? Sí. Te debo 300.000 euros. Vale. ¿Cómo hago para cancelarla? Bueno, en primer lugar, necesitas otro credor. Necesitas al menos dos acreedores. Desde el momento que tú tengas dos acreedores... Es fácil. ¿Cómo? Es fácil. Se puede generar una deuda. Seguro que si tienes una deuda de 300.000, tendrás alguna otra deuda pequeña. Aunque sea de Movistar. Seguro que si me debes a mi 300.000, a lo mejor a alguien que pase por ahí le debes otro 5. Sí. O si no, contactar con antiguos proveedores que a lo mejor tienes alguna factura ahí que no te acuerdas. Vale. ¿Qué ocurre? Con esos dos acreedores se presenta un procedimiento judicial, ¿no? Con abogado y procurador, porque así lo dice la ley. Se presenta, se publica en el BOE, llaman a los acreedores. Si tú no tienes bienes, va a ser un procedimiento sencillo, que se llama concurso sin masa, porque tú no tienes chicha, vamos, o sea, no hay patrimonio, no hay coches, no hay casa, no hay nada. O incluso, si hubiera casa y tienes hipoteca, se anuncia en el BOE, quedan los acreedores. Pues quedaría yo notificada ya en el BOE, si no me persona en el concurso, es mi problema, tengo 15 días para presentarme, y si no, el juez se ve abocado, comprobado todos esos requisitos, que no tienes bienes, que me debes los 300.000, al otro los 5.000, y hay que presentar una serie de documentos y unos escritos, y te conceden la cancelación de las deudas. Y ya no me tienes que pagar los 300.000. ¿Y en la hipoteca tampoco? La hipoteca sí se puede sacar, porque hay una explicación mucho más técnica, pero vamos, que la gente con hipoteca seguiría pagando su hipoteca, y todas las tarjetitas estas de CofiD, préstamos... Movistar, bla, bla, bla... Todo eso se lo quitan. Todo eso anulado, pero solo te quedas pagando entonces la deuda que tienes con el banco. Claro, tu casa es la vivienda habitual, y es el único recurso disponible que tú tienes, entonces, evidentemente, si tú estás pagando la hipoteca, y estás en disposición de seguirle pagando, no vas a quitarle la casa, y en este caso que el banco, al banco tampoco le interesa quedarse con la casa, o sea, al banco, bueno, si la persona mantiene la hipoteca y la sigue pagando, no hay ningún problema. Es más, hay un artículo en la propia ley concursal que permite que, en este caso, el banco siempre va a tener la potestad de quitarte la casa, básicamente. Sí, eso siempre. Bueno, pues ya está, como la permite, la casa del banco, en realidad. Hasta que tú no pagues. Ese crédito es un crédito privilegiado porque tiene garantía de una casa, entonces, aún así, te puedes someter a la segunda oportunidad. Oye, el banco te ha cobrado, cuando tú hiciste la hipoteca, cuando pediste todo este rollo, te cobró el notario, te cobró un montón de cosas. ¿Qué cosas no debía haberte cobrado o debe de devolverte? Que hay un montón de gente preguntando esto. Bueno, en primer lugar, la comisión de apertura. ¿La? La comisión de apertura. No tenía que haberte la cobrado. ¿Y eso cuánto es, más o menos? Pues depende. Hay casos que la comisión de apertura son 1.500, 2.000, he visto otros casos donde son 800 y demás. La comisión de apertura, no voy a entrar ahora en sentencias del Supremo ni de Europa porque... Ya te levantaron 1.000, vamos a poner 1.500, venga. Normalmente unos 1.500, 1.800, suele ir por ahí. La comisión de apertura, ¿qué más? ¿Qué más? Pues los gastos de notario. ¿Los gastos de notaría tampoco? Los gastos de notario y de registro son al 50. ¿Cómo que es 50? Al 50%. De hecho... ¿Se los cobran a todo el mundo? Se los han cobrado a todo el mundo, pero la gente no reclama por lo que decíamos al principio, la litigiosidad. Tienen miedo. Tienen miedo del abogado, tienen miedo... Y luego además se conforman con lo que los bancos les ofrecen. Los bancos les envían una carta y les dicen... Igual ha pasado con las cláusulas suele. Los bancos te mandan una carta y te dicen... Mira, que nada, que te ofrezco esto, que es la calculadora que nosotros hemos realizado. Pero lo cierto es que... O en algunos casos les mandan la carta diciéndoles que está prescrita. Pero es que resulta que con la nueva jurisprudencia que hay, eso no prescribe. No prescribe. Tú lo puedes reclamar cuando tú quieras. Sí. Europa ha venido de nuevo a meter machete a la cuestión. Vale. Y las personas que han perdido su vivienda, que ya los desahuciaron y que el banco les quitó la vivienda, ¿lo pueden reclamar? Cláusulas suelo y todo este tipo de cosas, sí. ¿Sí? Sí. Dicieron la gente, que hay un montón de gente. Sí, por favor, reclamen. Aunque te quitaran la casa. Sí, no perdían. Tienes recuperarse dinero. Sí. El problema está en que puede ser que mucha gente no quiera acudir. Y te lo digo porque me ha sucedido. Hay gente que cuando tuvieron la ejecución hipotecaria, el banco, sin autorización, cogieron e hicieron su propia calculadora o cálculo sobre la cláusula suelo, sobre todo lo hacen con la cláusula suelo, con la comisión de apertura y los otros gastos, no. Pero lo hacen con la del suelo y te lo repercuten en aquellas cuotas que tenías impagadas antes de presentarte la demanda de ejecución. Y hacen una compensación de deuda. Incluso, yo he visto escrituras donde se permite esa compensación. Y eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. Tampoco. Aparte es una cláusula abusiva. Lo que pasa es que lo que ocurre con todo, la gente cuando va a firmar una hipoteca, o cuando la firmó hace 30 años, Javier, no tienen conocimientos. Van allí, están ilusionados. Te daban todo y más. Claro, y están ilusionados. Están ilusionados con comprar su casa. Entonces... Y yo te pregunto, ¿y los notarios cuando firmaban estas cosas, no tienen ninguna responsabilidad? ¿No sabían del abuso que estaba haciendo la banca? Claro que lo tienen. ¿Y entonces? De esto viene el problema de la crisis de 2008. ¿Por? Bueno, pues porque no sé... Prácticamente la firma era una lectura rápida. Y tenemos que tener en cuenta que tú no tienes la formación. Puede ser que tú no tengas la formación aún siendo empleado de banca. Y en esto los tribunales superiores y la jurisprudencia han sido bastante claras. Para entender la capacidad técnica de la responsabilidad económica que tú vas a tener en el futuro con esta hipoteca. Que el notario te sentó allí, te contó la historia. Y ahora no tienen ninguna responsabilidad ellos. Por eso cambió. Cambió y se incluyeron sistemas por el que cada vez más los notarios tienen que hacer en las escrituras advertencias. Y además tienen que hacer un acta de transparencia. Hoy en día todas las hipotecas se firman con un acta de transparencia. ¿Qué es eso? Es como... Mira, empezó al principio... La primera parte fue una especie de manuscrito. Vale, o sea, tenían que declarar de que el notario con antelación suficiente a días de la firma había entendido... Había entendido cómo era todo el proceso de la hipoteca y las cláusulas suelos que tenían. Se incorporaba la escritura... Al final cayeron bastantes demandas, lo digo abiertamente, y ese documento se anuló. Entonces pasó a otro sistema en el que son unas actas que tiene la hipoteca, se llaman actas de transparencia, donde se firma, donde tú te citas con el notario, el notario te lo explica previo a la firma de la compraventa y de la hipoteca. Pero sinceramente, se ha mejorado, porque hay mucha gente que ahora empieza a entender, igual que Dirección General de Registros Notariados, Supremo, han anulado ciertas cláusulas que ya no se pueden incorporar. Incluso no se pueden inscribir el registro de la propiedad. Pero la realidad es que todavía algunas entidades financieras siguen incluyendo alguna de esas cláusulas. ¿Qué ejemplo te puedo poner? Mira, la de ceder la hipoteca a un tercero, ¿vale? Sin notificarte al deudor. O sea, tú llegas, coges mi hipoteca, yo te la estoy pagando a ti, que eres Santander, BBV. Y yo llego... ¿Eso es ilegal o era ilegal o es ilegal ahora? Es que el problema es que no hay una norma que diga que no es legal. O sea... Esto que estamos hablando tantas veces es que el banco vendió tu deuda a otro. Esto se tiene que reformar. Y voy a decir por qué. Cuando se venden créditos en masa, existe una normativa en España que permite que se puedan ceder créditos en masa. ¿Eso qué es? A ver, ¿cómo te explico? Coge una cartera entera de hipoteca y te la vende a ti fondo. ¿Eso está prohibido? No. ¿No está prohibido? No. ¿No está regulado tampoco? Está regulado que no tengo por qué notificarte. Ah, está para ayudarlos a ellos, no para ayudar a los ciudadanos. Es maravilloso. ¿Y algún día se va a regular esto para prohibirlo? Espero que sí. Esa es mi esperanza como operador jurídico. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es un fondo buitre? Un fondo buitre es una empresa que normalmente tiene domicilio en el extranjero y se dedican a comprar deudas o a comprar títulos de hipoteca. Pues no me he enterado de nada. Ya, es que hay una manera muy poco técnica de decirlo. Bueno, pero dímelo como si fuera mi hermana, que yo no me entero de nada. Vale. Es una empresa polaca, de Canadá. Americana. Americana, la que tú quieras. Sí. Que tiene un nombre raro. Sí. Y que posiblemente lo único que quiera es ganar dinero. Que contrata a 20, 30 teleoperadoras y que va a contactar con bancos que quieren quitarse la morosidad de su contabilidad. Y va a comprar activos desde viviendas que fueron ejecutadas y siguen con la gente dentro, la gente que pagó su hipoteca, hasta deuda. Simplemente deuda. Esos 300.000 que me vendías a mí. Me compran a mí los 300.000. Entonces los vendes a ellos. Y ellos luego con eso, ¿qué hacen? Además, yo se lo vendo. Como yo sé que no te lo voy a poder cobrar y te vas a meter en la segunda oportunidad, yo se lo vendo por poco. Digo, mira, con que me pagues 5, yo soy feliz. De 300, 5. Pero a ti... Para joder a Javier, que me debe 195. Yo solo gano 5. Y me quedan debiendo 295. El fondo tiene la capacidad económica de contratar a una persona y una maquinita que va a marcar sola tu número y te va a mandar 20 SMS de diario. Y que directamente te va a cobrar, no los 5.000 que me pagó a mí en una cartera de esas masas. A ti te va a cobrar los 300.000 y si no, 400.000 porque le va a incrementar intereses de demora. Y si yo quiero saber el nombre de ese fondo buitre, ¿quién está detrás? ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Puedo saberlo? Sí, normalmente, en primer lugar, primero les tienes que requerir, decirles que te tienen que informar quién te está pidiendo esos 300.000 o esos 400.000 que te están pidiendo. Y en segundo, pues tenemos que irnos al registro mercantil, informarnos. Pero allí pone Pepito Pérez, Juanita, no sé, pero no hay nombre, no hay apellido. No, no hay... De hecho, hay muchos fondos que son de su lista. Porque el 5% son de la empresa Fiti Furi y el 10% de la empresa Piti Piti y la otra Piti Piti. Total que no sabes quién está detrás, si Juan o Pedro. Sí, y luego hay algunos fondos que se llaman mal fondos, son empresas españolas que compran deuda y algunas son accionistas, las propias entidades a las que les pedimos los créditos. ¿Cómo es eso? Sí. A ver, a ver, a ver, explícame. Intrum. ¿Pero qué quiere decirme con eso? ¿Que el propio banco creó su propio fondo buitre? Sí, sí. ¿Y para qué hace eso si ya están ellos? Para liberar la morosidad. ¿Del banco? Claro. Y crean otra empresa que es propietaria del banco. ¿Tú recuerdas aquel término del banco malo? Sí. Pues eso. Lo que pasa es que, claro, del banco malo hemos pasado a... ¿Sabes lo que es el Sareb? Sí. Del banco malo hemos pasado al Sareb y hemos pasado a otro tipo de empresas... Yo sí lo sé, pero la gente no lo sabe. Bueno, pues otro tipo de empresas como Intrum, como EOS Spain, compra toda la deuda de la caixa. Ah. Entonces, claro... La propia caixa monta una empresa que a su vez compra su propia deuda... No caixa monta la empresa. Es accionista a su vez. Esa empresa se crea, pero realmente ellos son partícipes porque la gente lo tiene que saber. De ahí es la facilidad con la que prácticamente toda la deuda, cuando está en mora, se vende. Es un negocio. Cuando la deuda se vende, como te expliqué antes, se vende por menos. La gente lo tiene que saber. Entonces, cuando a mí me está diciendo la empresa que yo ingrese 2.000, resulta que la compró por 200. Entonces, todo lo que yo pague, por mucho que... Y lo justo sería, entonces, que si ellos no compraron, tú debías 1.000 y ellos han comprado tu deuda, la tuya, por 200, lo justo sería ahí que yo le pagara a ellos 200. Claro. No mucho más. O un poquito, para que tuvieran una ganancia, como quien dice. Si la compraste por 200, bueno, pues yo te la vuelvo a comprar por 250. Claro, pero es que eso es un negocio. Es un negocio muy lucrativo. Entonces, ¿por qué me vas a comprar 5.000? Pero es un negocio muy lucrativo porque el banco, la entidad o el establecimiento financiero de crédito, o sea, da igual, porque Setelen también lo hace. O sea, lo que hacen directamente es eso lo dan a fallido. O sea, ellos limpian su contabilidad, lo tiene el otro que es esa empresa que compra en deuda. Entonces, todo lo que paguen, pagues tú como consumidor de más, o sea, es una ganancia para ellos. O todo lo que te consigan embargar, porque después tenemos el problema con los monitoreos o los juzgados. O sea, estas empresas compran esa antigua deuda de Setelen, de Cofidis y demás, y te demandan. ¿De acuerdo? Y aquí, muchas veces, o entramos los abogados privados o abogados del turno de oficio. Yo recientemente le he ganado una muy buena a Cabot Securicier, que es otra de las que compran, y es una antigua deuda de Cofidis con costa. O sea, ¿por qué? Porque no acredita la deuda. Porque además, el contrato no... O sea, una deuda de hace 15, 20 años, mi cliente ha pagado más en intereses por una tarjeta revolving. Y evidentemente, después de pagar, cuando ya no podía más porque se quedó en desempleo, directamente, Cabo presenta una demanda que ni siquiera reúne todos los requisitos, y que encima, analizando los costes que le repercuten a mi cliente, es una tarjeta que cae en la usura, en la represaria de la usura. Una ley de 1908. ¿De cuándo? 1908. ¡Coño! Es una de las leyes más antiguas que tenemos en España. ¡Ah, guita! Sí. Uf, de 1908. Entonces, muchas veces, para temas de segunda oportunidad, yo le digo a la gente, no pagues, no pagues, no pagues, si no tienes nada, te hacemos la segunda, o directamente espera a que te presenten un monitorio, porque lo vamos a ganar. Porque muchas veces han pagado más. Entonces, todo este tema de la deuda te daría para 25 programas, Javier. Habrá que hacer 25 programas. Es complicadísimo. Hay mucha gente en esta situación que necesita a alguien que le pueda asesorar. ¿Dónde tienes el despacho, por cierto? En la calle del Castillo. Calle del Castillo, 41. Calle Castillo, número 41. Sí, oficina 107. Sí, en frente del Parlamento, un edificio que haya ido a oficina. ¡Uy! Pues a buen sitio fui a buscar la oficina al lado del Parlamento. Bueno, yo no me mezclo, ¿eh? Haces bien. Yo sí trabajo. Calle del Castillo, 41. ¿Qué piso? Piso primero, oficina 107. Muy bien. Pues si alguien ya sabe, quiere contratar los servicios, pues aquí está. Y sobre todo ayudar. Sí. Ayudar. Y me encantaría que de este programa, pues lo que decíamos, se quedaran con que la gente con que tiene sus derechos, y que sobre todo eso, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a que los poderes públicos les defiendan. Cuando pases el verano, a ver si podemos hacer otro programita, para que la gente te pregunte. Porque yo te he preguntado de las cosas que yo sé, y de las que me vienen a la cabeza, porque aquí no hay guión, no hemos establecido ningún guión. Pero si tú quieres, que la gente te pueda preguntar, que la gente pueda mandarnos mensajes preguntando. Perfecto. Historias que tengan, y así te los damos a ti los mensajes, tú los estudias, y luego hacemos, oye, respondemos a esta persona que me preguntó esto. Porque hay un montón de gente indefensa. Sí. Parece mentira que estemos en el año 2024, y hay gente indefensa, que no saben a quién acudir, no saben a quién pedir ayuda. Sí. Y tú lo que has contado hoy, es que hay solución a muchos de los problemas, que amargan a un montón de gente. Tú eres consciente de que hay un montón de gente que se ha quitado la vida, porque nadie les pudo ayudar. Soy muy consciente, y creo que, fíjate si soy consciente, que yo tengo un cliente que en su momento se suicidó, porque no podía pagar la hipoteca, tenía muchas deudas, y no sabía qué hacer. Y eso para mí fue una experiencia como letrado y como persona inolvidable. Hay un montón de gente que no saben cómo ayudar, no saben cómo resolver el problema, no saben dónde acudir. Pero yo creo que, aparte de todo eso, también existe un problema de vergüenza social. Sí. Porque la sociedad nos ha enseñado, o nos ha metido en la cabeza, que si tenemos un problema, no debemos de buscar ayuda. Estoy totalmente de acuerdo. Es una vergüenza buscar ayuda. Y te humillan, te dejan. Lo que tú me contabas antes, que si no es el banco, es la aseguradora, y si no es el vecino, y si no es el propio ayuntamiento, que se informe que si te sirven servicios sociales, ¿cómo voy a ir a servicios sociales? Y yo... Entonces te dejan de tal manera que la vergüenza social te impide buscar una solución al problema. Correcto. Es que es un problema... Si tu cabeza no puede ir más allá. Es que es un problema cultural. O sea, es que la gente necesita casi un coach. O sea, la gente necesitaría gente como tú, en los ayuntamientos, en las administraciones públicas, que uno pudiera ir y decir, oye, mira, tengo este problema. Y en confidencia y demás, tratarlo con una persona, con un funcionario, un trabajador de la administración, que se puede contratar. Asistes a la gente, le asesoras, le orientas, vete aquí, vete allí, haz esto, haz lo otro, y a lo mejor salvaríamos muchas vidas. Evidentemente. Eso va a ser política de la buena. Es que eso sería lo ideal. O sea, tiene que haber... Y yo sé que en los ayuntamientos hay personas o hay algún servicio social, me he encontrado con gente muy implicada. Sí, los servicios sociales normalmente son buenos, pero hace falta que el político que está gobernando haga políticas para la gente. Exactamente. Montar una oficina de viviendas no es ponerte un logo aquí, viviendas municipales, viviendas insulares o viviendas regionales. No. Es tener una disponibilidad de funcionarios, de trabajadores, o de contratar abogados o abogadas como tú, que puedan ir tres veces en semana, o cuatro, dos horas, cinco horas, y asesorar a la gente, las asociaciones de vecinos y demás, porque se podrían salvar muchas, muchas, muchas vidas. Exactamente. Esa es la clave. O sea, tiene que haber más personas que no estén detrás de un logo, o detrás de una compañía, o de una empresa directamente implicados en explicar, ayudar y fomentar que la gente pueda conseguir sus derechos. Tú lo vives en tu despacho, seguramente a diario, porque la gente va, te toca en la calle Castillo 41, ¿era? Calle 41. Primer piso, ¿no? Primer piso, la 107. Pues yo voy allí, toco y no sé qué, y quiero contratar tu servicio y tal. Entonces la gente va como, oye, pues me ha prestado un servicio, esto es confidencial, es seguro, y da el cuento de mi vida. Pero contra, es que no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo tal. Esto lo podrían estar prestando los ayuntamientos. Claro. Contratar a gente como tú, o tantos abogados y abogadas que son muy buenos, y hay muy buenos en la isla, y prestar este servicio de asesoramiento. Pero, ¿sabes quién casi está prestando este servicio? Porque nosotros, el turno de oficio, yo alabo la labor de mi colegio de abogados, porque dentro de lo que es el derecho de asistencia jurídica gratuita, muchísimas veces nos pasa a los letrados que tenemos el turno, no solo asesoramos en el caso que nos designan, sino que al final el cliente se queda contigo, se queda contigo y sigues asesorándole un montón de materias, porque te das cuenta que es una persona que tiene no solo ese problema que a ti te han asignado, es que tiene 25 problemas más. Y claro, terminas directamente, proporcionalmente, ayudándole, apoyándole, asistiendole. Entonces, a mí me ha ocurrido de enviarlos a un servicio social y no se ha recibido la respuesta adecuada o las respuestas que les están aportando no son las suficientes, porque a lo mejor el político, que tú lo has definido muy bien, no está participando a que tenga ese equipo adecuado. Es que la política buena consiste en montar servicios que ayuden a la ciudadanía. No burocracia. Y no burocracia. Porque se crea una serie de burocracia que si la empresa municipal de no sé qué, que si la insular de no sé cuánto, la regional, pero oye, no sería más lógico, estamos en la laguna, ¿no? Que Muvisa tuviera este servicio, no sería más lógico que lo tuviera Visocan, por ejemplo, para Canarias, y que las personas pudieran llamar por teléfono, pedir una cita, ir a Santa Cruz o ir a Las Palmas a cualquier lado y decir, quiero una cita con el abogado de Visocan para que me ayude, no para que me jodas, coño. No, pero es que tú sabes bien que ahora mismo los jurídicos que están en este tipo de empresas son para ayudar a estas empresas. Sí, por eso estoy diciendo, que si es una empresa pública es para ayudar al ciudadano, asesorarse al ciudadano, pero ya que es todo lo que hemos hablado al principio, pero no para joderme, yo lo que necesito es que una empresa municipal de vivienda me pueda ayudar o una empresa regional de vivienda, que yo tengo un problema, no he podido pagar la hipoteca, lo que fuera, cualquier circunstancia, voy allí y me da un asesoramiento. Oye, si tienes recursos, te dice, mira, como tú tienes recursos y tienes ingresos, pues vete y contrátate a tu abogado. ¿Tú no tienes recursos? Pues bueno, vamos al turno de oficio, vamos al colegio de abogados y tal, o nosotros te asistimos a ti porque tienes en este asunto, no en otras cosas de herencias, pero en este asunto de la vivienda sí te vamos a asesorar. Exactamente. Para eso deberían de estar los ayuntamientos. Para que te expliquen un contrato, no para que te agobien, para que pagues unas cuotas. ¿Cuántas vidas salvaríamos si esos servicios se hubieran montado? Pues yo creo que muchísimas. Muchas. Muchas vidas y podríamos también tener a muchas personas siendo felices. Sí. Creo que ese es el valor más importante, la felicidad. Y ver a personas que trabajan duro día a día y que aún así no consiguen por los poderes públicos algo que, como hemos hablado, tenemos reconocido constitucionalmente, es penoso. como sociedad no estamos llegando. Es una pena que algunos crean que la política está para servirse de ella y no para servir a los ciudadanos. Porque la política se va para servir. Tú que no estás en política estás haciendo una labor social, un servicio público. Porque esto no lo debe, esto lo tienen que hacer las administraciones porque tú al fin y al cabo montas tu despacho para ganar dinero, para buscarte la vida. Pero esto lo tendrían que estar haciendo las administraciones públicas. Exactamente. Montas tu despacho para ganarte la vida, sostienes, porque al final eres autónomo, eres empresario, sostienes las operaciones jurídicas, apoyas y demás, pero luego la respuesta por parte de las administraciones públicas no es la que corresponde. Mira, aquí hay uno diciendo que tenga cuidado con Sandro Pérgola. Se lo diré, se lo diré. Ya no viene malo, chamo. Oye, pues encantados. Quedaremos próximamente. Cuando tú quieras. Que ha sido muy agradable. Si nos ha ido el tiempo en un blitz-plaz. ¿Quieres decir algo más? ¿Te faltó algo por decir? Sí, que la gente reclame. Si es el tema de vivienda, por favor, que acudan a abogados y que reclamen sus derechos y que no le tengan miedo a los juzgados, ¿vale? Que seguramente tienen la razón de su mano. Y que tenemos miedo a los juzgados. Sí. Mucho miedo a los juzgados. Hay un bicho metido en la cabeza, los que no estamos en ese mundo jurídico, que si hay miedo a los juzgados, como vergüenza también social, ¿no? Tienen que conseguir lo suyo. Que les devuelvan lo suyo. Pues niña, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Me ha encantado y aquí hemos intentado explicar un poquito lo que podemos. A ver si el próximo día no tenemos viento. Vale. Tienes el pelo ahora al aire. Sí, sí, sí. Secador gratis. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Javier. Un placer. Hasta la próxima. Nos vemos.